El Chapaytero El Chapaytero Cigo Morel Julio Delgado Delgado Dryo La Long Mms El Chapaytero El Chapaytero Este Baristas Viejo amigo del recuerdo castigado por el tiempo ¿Dónde estarán esas noches de mi barrio Pinozal? De las porcas y guaranias olvidadas era el templo Y esos bardos tan sentidos, mamoyneco, cojopá Yo no olvido aquellas noches del palenque y su alegría Donde músico, cantores, y en el ano y tu peca Hoy la selva de cemento y el hollín, pobra avenida De los típicos recuerdos de Brijá o Mohuepá ¿Dónde estarán esas noches de serenatas sentidas? Ya nunca vargas al vilar que el panuncio cantará Hoy solo queda el recuerdo de aquellas horas floridas Hoy es que guardo en el alma de mi viejo Pinozal ¿Cómo olvidarnos a los difusores de nuestro folclore? Miguel Ángel Rodríguez, Capote Fretes y Héctor Velázquez Hoy vuelven a la memoria las folclóricas figuras De las bohemias de antaño paseando por Pinozal De Flores, Casinto Herrera, Pomadilla Cáceres, Mongelós ¿Dónde está Edmundo Medina, tu arpa soñadora? Rubito Medina, Uqui, Epifanio Méndez, Yace Carlos Sosa, Máxima Lugo, Dora del Cerro y el inmortal Paraná Ya jamás escucharemos las canciones de Emiliano Al cantar Rivero Yagüe allá en Salto del Guairá Y aquel saco cancionero que en el gordo tan galano Nos brindará con su risa un momento de amistad Ni Quintana ni Escalante nos deleitan ya hasta el alba Con su dulce cuña guapa y por ahí de mi baecué Es que ayer eran más dulces esas noches de mi alma Si hasta el bar panuncio al arte o motuma o pejoqué ¿Dónde estarán esas noches de serenatas sentidas? Ya nunca barras al divar en panuncio cantarán Hoy solo queda el recuerdo de aquellas horas floridas Hoy es que guardo del alma en mi viejo pinosa Hoy es que guardo del alma en mi viejo pinosa Y que guardo del alma en mi viejo pinosa